Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 19 de mayo y estas son las noticias más destacadas de la semana. La semana pasada expiró una norma que permitía a los funcionarios de inmigraciones estadounidenses expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo en la frontera. Pero los defensores de los inmigrantes en Maine dicen que las pólizas que ocuparán el lugar del título 42 también son perjudiciales. El gobierno de Biden ha intentado crear nuevas vías para solicitar asilo en Estados Unidos, pero también afirma que tomará medidas enérgicas contra los cruces fronterizos no autorizados. El proyecto de defensa legal de la inmigración afirma que esas normas negarían a las personas el acceso al asilo y las colocarían en situaciones peligrosas, obligando a los inmigrantes a realizar viajes más peligrosos para alcanzar la seguridad en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. La gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, ha propuesto utilizar los ingresos excedentarios para financiar programas relacionados con la vivienda, la educación, las infraestructuras y otras prioridades. El plan reclama 50 millones de dólares adicionales para financiar viviendas asequibles, incluidos 12 millones para apoyar las opciones de alojamiento de emergencia. El plan también prevé una inversión de 50 millones de dólares en un programa estatal que ofrece préstamos a cero de interés a las escuelas de todo el Estado para cubrirlos el costo de las reparaciones, así como el aumento de la financiación de los programas de aprendizaje. El paquete de financiación se añade al plan de gasto original de dos años del gobernador, que fue aprobado a finales de marzo. Los republicanos de la legislatura estatal han criticado a Mills por no utilizar el superávit de ingresos para financiar recortes fiscales. Decenas de proveedores de cuidado de niños, padres y defensores, urgieron a los legisladores la semana pasada apoyar un proyecto de ley destinado a ampliar el acceso a los programas de cuidado de niños y aumentar los salarios de los trabajadores. La propuesta del presidente del Senado estatal, el demócrata Troy Jackson, cuenta con cierto apoyo de los republicanos. Ampliaría el número de familias de Maine que pueden ser elegibles para los subsidios de cuidado de niños. El proyecto de ley también crearía un grupo a nivel estatal encargado de proponer mejoras en el sector del cuidado de los niños de Maine. En total, las propuestas costarían unos 30 millones de dólares en los próximos dos años. Jackson dijo que Maine tiene alrededor de 350 proveedores de cuidado de niños menos hoy en día en comparación que hace una década. Este ha sido Maine Public News Connect. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Maine Public News Connect. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia June, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en Hannaford.com ¿Ha tenido dificultades para pagar su hipoteca desde el COVID-19? El Fondo de Asistencia a Propietarios de Viviendas de Maine podría ayudarle. Puede ser elegible para una ayuda de hasta $50,000 dólares. Solicítela hoy mismo en mainehomeownerhelp.org Juntos Ensemble Buen día Punto Seapod Credit Union Together Seapod Credit Union Seapod Living deze op